A ver que se inventa ahora, consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Ha entrado a destiempo y le pitan falta. El colegiado ha tomado su decisión y ha pitado fuera del área. Han tenido varias a balón parado. Si marcan esta oportunidad abrirán hueco. ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Un golazo de antología! Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol. Ha sido espectacular. Una diferencia de tres goles. Se antoja insalvable. Era imposible detener ese disparo. Puso la pelota justo donde podía causar problemas.